A nuestro candidato que el mañana estará lleno de cosas mejores, que no se avergüence por el espectáculo que hoy ve de sillas vacías, porque mañana nosotros las vamos a llenar y le vamos a decir, señor Belisario Betancur, vaya al Teatro Simón Bolívar, que nosotros allá no estamos haciendo manifestaciones de portento, pero sí estamos haciendo manifestaciones de sinceridad. Los que están allí son sus amigos. Gracias por ver el video.